La licenciada Olga Sánchez Cordero va a exponerle sobre el proceso de selección de quiénes o de la persona que va a hacerse cargo del trabajo, la comisión para apoyo a víctimas de la violencia y la búsqueda de desaparecidos. Es un proceso establecido por la ley para la elección de la responsable de la comisión encargada de la búsqueda de desaparecidos y atención a familiares de víctimas. Ella les va a explicar, ya se tiene una terna y hoy, por la tarde, se va a tomar la decisión, pero se quieren dar a conocer los nombres para que también en este tiempo, hasta la tarde, si hay alguna crítica, cuestionamiento, denuncia, se pueda todavía presentar y se considere al momento de tomar la decisión final. Lo segundo que vamos a tratar es lo de la planta termoeléctrica de Morelos, que va a ameritar una consulta a los ciudadanos, se van a dar ahora todos los elementos. Además, yo voy a asistir, porque ese fue el compromiso que hice, voy a estar en Cuautla en Cuautla, el domingo próximo, para hacer de manera directa la presentación a los ciudadanos, a la gente. Pero desde ahora vamos a explicar, porque estas conferencias, estos diálogos, este mecanismo de información de las mañanas, ayuda mucho para que en todo el país, en los municipios se enteren, tengan la información suficiente. Puede uno tener una asamblea de 10 mil, de 20 mil ciudadanos, pero nunca va a ser lo mismo que la comunicación que logramos en estas conferencias, nada más en redes sociales nos ven, siguen esta conferencia, alrededor de 120 mil personas o 120 mil están conectados, puede ser que no sólo estén viendo esta entrevista, esta conferencia una persona, puede ser dos, pero son alrededor de 120 mil, estamos hablando de un zócalo lleno, entonces vamos a aprovechar para que siempre aquí se informe. Y yo no voy a dejar de estar en las asambleas, porque es distinto, puede ser que tenga menos repercusión en cuanto a la comunicación, en cuanto al mensaje, pero nunca un medio de información va a sustituir el sentimiento de la gente que se expresa en una asamblea. En un mítin, en un encuentro, eso es algo que nunca va a poder suplirse, ni las benditas redes sociales, ni las redes sociales van a poder tener el efecto que se tiene cuando hay una comunicación directa, porque eso es una sensibilidad humana, ahí se vibra, ahí están todos los sentimientos, en los encuentros, ahí se escucha no sólo lo que expresa el cerebro, sino ahí se manifiesta el corazón, los sentimientos, ahí es razón y pasión, las dos cosas. Bueno, dicho todo lo anterior, vamos a escuchar a la licenciada Olga Sánchez para que nos explique cómo fue el proceso y quiénes forman parte de la terna. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días a todas y a todos. Efectivamente, se va a exponer fundada y motivadamente el resultado de la consulta pública para el nombramiento de la persona titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. El señor presidente nos instruyó, me instruyó a la Secretaría de Gobernación para coordinar este proceso de selección de esta persona titular de la comisión de acuerdo con el artículo 51 y 52 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema, por supuesto, Nacional de Búsqueda de Personas. El 18 de enero de este año, de 2019, se publicaron las bases para la realización de la consulta pública para el nombramiento de la persona titular de esta Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. Y en esta página de la Secretaría de Gobernación, no sé si esté, la HTTPS, consulta, CNB, Comisión Nacional de Búsqueda, punto cgob, punto go, punto mx, ahí se publicaron las bases de esta convocatoria. La consulta pública se llevó a cabo con fundamento en estos dos artículos y quisiera yo comentarles que fueron 11 las personas propuestas tanto por organizaciones de la sociedad civil como por los colectivos y familiares de las personas desaparecidas. Los candidatos propuestos contaron con 24 horas para presentar su documentación y todas las personas propuestas cubrieron los requisitos previstos en las bases y en este artículo 51 de la ley. En la participación activa, quiero hacer mucho énfasis en esto, la participación activa tanto de los familiares de las víctimas, de los colectivos y de las personas expertas fue preponderante en el diseño de la base para la consulta, quienes además emitieron opinión sobre los perfiles y el proceso en su conjunto a través de este correo electrónico. Quiero decir que yo personalmente también estuve en una de las reuniones con los colectivos y los familiares de las víctimas desaparecidas. Fueron 11 los aspirantes que cumplieron con todos los requisitos en tiempo y en forma. Todos los aspirantes fueron entrevistados por el subsecretario de Derechos Humanos con preguntas relacionadas con su trayectoria académica, su trayectoria laboral y las propuestas planteadas en su plan de trabajo, la coordinación y la vinculación, tanto con los organismos de la sociedad civil como con los colectivos y familiares de las víctimas y las acciones focalizadas en esta búsqueda y localización de personas. Así entonces, estas entrevistas fueron en tiempo real y pudieron ser visualizadas a través de nuestra página de Facebook y de internet. Se tomó en consideración para la valoración de la elección de la Terna, no solamente su experiencia en gabinete y en campo, sino el conocimiento en materia de derechos humanos, en búsqueda de personas, en ciencia forense, en investigación criminal, su plan de trabajo, como fue el diagnóstico, la administración y gestión, el presupuesto, el financiamiento y las comisiones locales de búsqueda, la coordinación y vinculación con víctimas, familiares, colectivos, organizaciones y desde luego la coordinación con dependencias e instituciones, tanto con el gobierno federal, local y municipal, las unidades de búsqueda, las fiscalías y la proyección de colaboración internacional y viabilidad del proceso. También se tomó en cuenta, y esto quiero subrayarlo, su licenciatura, diplomado, especialidad, maestrías y doctorados. Fueron evaluados y elegidos los mejores perfiles a la ponderación integral, destacando la relevancia que tenían estas personas de las actividades profesionales y su trayectoria académica relacionada con este problema y esta fundamentación de la ley en la materia. Quiero decirles que las mejores calificaciones, las mejores calificaciones fueron las siguientes personas que fueron propuestas. Son dos mujeres, Leonor de Jesús Figueroa Jácome, Carla Quintana Ozuna y Juan López Villanueva. Estos son los tres candidatos que forman la terna después de un riguroso proceso de selección en donde aquí se encuentran todas las calificaciones y las entrevistas que se tuvieron en cuenta para la selección. Esto ha sido un proceso transparente, pero quiero enfatizar de la mano con las organizaciones civiles, con los colectivos y con los familiares de las víctimas. Como ellos dicen, nunca sin las familias. Muchas gracias. Gracias, presidente. Estoy con usted después por lo de los braceros. De acuerdo. ¿Por qué no lo deja un momentito? Vamos a esperar, hoy vence el plazo, vamos a esperar hasta las seis de la tarde. Por si existe alguna inconformidad y ya a las seis resolvemos y ya mañana les informamos. Sí, pero ese es el procedimiento legal. Sí. Sí, hoy cumplimos el procedimiento legal, ya mañana les informamos quien resultó. Son las mejores calificaciones, pero de todas maneras, ya se podría haber hecho hoy, pero dijimos vamos a que se dé a conocer la terna. Muy bien. Lo otro que vamos a tratar hoy es muy interesante. Me gustaría que pusieran, antes de que Erick Flores informe, me gustaría nada más que pusieran la lámina sobre el gasoducto, o sea, los lugares, los municipios por donde atraviesa el gasoducto. Miren, se empezó una obra para la construcción de una termoeléctrica en Morelos. En 2009. Y ese gasoducto se construyó pasando por municipios de Tlaxcala, Puebla y Morelos, donde está la planta, durante todo el tiempo de construcción del gasoducto hubo protestas y hubo represión a campesinos, incluso fueron algunos a la cárcel. Se logró construir al mismo tiempo que también se construyó la planta, ya está terminada toda la obra. Es una inversión de más de 20 mil millones de pesos. Pero, como dejó una secuela de atropellos y de arbitrariedades y de protestas, existe una inconformidad legítima y tenemos que decidir, porque esta planta nos permite alumbrar a todo el estado de Morelos, es generar energía para todo el estado de Morelos. Afortunadamente, la planta es de la Comisión Federal de Electricidad, es de la nación, y digo afortunadamente porque el gasoducto es privado, son de los contratos que se hicieron con estas características. En el propósito de privatizar los ductos, pero la planta es de la Comisión Federal de Electricidad, Argentina, tenemos nosotros la necesidad de fortalecer a esta empresa productiva de la nación, que fue desmantelada, que quisieron destruirla para que todo el mercado de la energía eléctrica se manejara, se manejara por empresas particulares, la mayoría extranjeras, a las que se les tiene que pagar subsidio. Fue un gran abuso lo que se cometió. El licenciado Bartlett el lunes les va a exponer a ustedes cómo se llevó a cabo esta política de saqueo, de pillaje, de destrucción y cómo vamos a recuperar esta empresa de la nación, la Comisión Federal de Electricidad, para beneficio de los mexicanos. Pero bueno, ya están las cosas así y se ha decidido hablar con la gente, con los afectados, y hay una buena aceptación de parte de los campesinos, sobre todo los que tienen que ver con la cuenca del río que va a abastecer de agua la planta, todo esto porque la Comisión Federal de Electricidad está llevando a cabo obras de mitigación, se están llevando a cabo obras para mejorar canales, ponerles, ponerles cemento, cuidar el agua. Y existe de parte nuestra el compromiso de que se trate el agua. Ya la planta tiene un proceso de tratamiento de aguas residuales que permite limpiar el agua. Y estamos haciendo el compromiso adicional de que el Organismo de Agua de la UNESCO certifique la calidad del agua que se va a tratar y se va a regresar a la cuenca del río Cuáutla. Estamos haciendo ese compromiso, que no haya contaminación. Y además se está haciendo la propuesta para que los municipios por donde pasó el gasoducto, incluido desde luego Cuáutla, donde está la planta, tengan un tratamiento especial en en cuanto al cobro de la luz, que tengan la tarifa más baja que existe, como parte de la reparación del daño, con la idea de que nos permitan que podamos operar la planta porque nos hace falta. Con esta planta podríamos producir energía, repito, para todo Morelos. Si esta planta no opera, tendríamos que comprar la energía a las empresas particulares, extranjeras. Esto lo digo así, con toda claridad, para que los que enarbolan las banderas de el oponerse a la planta, incluso por razones de tipo ideológico, también tomen en consideración ese elemento. Si esta planta no la operamos, quedan ahí enterrados, echados a perder, se desperdician más de 20 mil millones a la planta. Eso es dinero del pueblo. Y no sólo eso, tendríamos que seguir comprando la energía a las empresas particulares. Así de claro. Yo espero que esto se tome en cuenta, se analice bien, pero como es la divisa de este gobierno, no vamos a hacer nada sin consultar a los ciudadanos. Al final siempre van a ser los ciudadanos los que van a decidir. En la democracia es el pueblo el que manda, el que decide, nunca más una imposición. Entonces, se presentan todos los elementos, ahora se va a conocer más sobre esto. Y al final una consulta, a ver si pueden poner la boleta. La consulta se va a llevar a cabo en todos los municipios por donde pasó el gasoducto y en todo el estado de Morelos, y la gente va a decidir. Todos somos responsables, este es un gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo, y todos debemos decidir. Y nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Ahí está. Ahora, ahora sí la explicación. Le ofrezco disculpas aquí a Erick, ya di la introducción, pero era muy importante, porque esto nos va a servir para definir un método de solución a muchos problemas. Dejaron un tiradero, así como estas hay en todo el país, obras en donde faltan 100 metros, 200 metros, 200 metros para conectar una planta, donde ya se invirtió muchísimo dinero y que tenemos que enfrentar esto. Si esta planta no opera, perdemos alrededor de tres mil millones de pesos al año, dinero del pueblo. Entonces, vale más enfrentar los problemas, ni modo de decir, ahí quedó, no lo hicimos nosotros, no es nuestra responsabilidad, lo hicieron mal los gobiernos anteriores. Y hacerlo de la avestruz, con todo respeto a la avestruz, meter la cabeza debajo de la tierra. Entonces, tenemos que enfrentar los problemas. Ahora le pido a Erick que informe sobre esto. Muy buenos días. Fuimos instruidos por el presidente de la República, funcionarios de distintas dependencias y entidades, en poder conformar un grupo de trabajo para presentar un reporte integral de toda esta problemática, siempre partiendo de la neutralidad, fue la instrucción del señor presidente, y también partiendo de la máxima transparencia para poder hacer este informe. Dentro de esto, desde luego, siempre la instrucción de buscar solucionar problemas y no solamente administrar problemas, como desafortunadamente se había venido haciendo. Queremos decir los antecedentes cronológicos reales que tuvo todo este gran proyecto. En el 2009 el entonces gobernador de Morelos, Marco Adame Castillo, oficializó a la Comisión Reguladora de Energía, a la CRE, su interés para desarrollar infraestructura de suministro de gas natural en Morelos, Puebla y el Estado de México para alimentar zonas industriales de la región. Así empezó este proyecto. Consecuentemente, la CRE emitió una resolución en la que determinó al Estado de Morelos como zona para fines de distribución de gas natural, considerando que el desarrollo de centrales eléctricas en Morelos generaría externalidades positivas al permitir el desarrollo de una zona geográfica con fines de distribución de gas natural. Ya en el 2010 la Secretaría de Energía instruyó a la Comisión Federal de Electricidad construir una central en Morelos. En este mismo año, para acatar estas instrucciones, se reubicó un proyecto de central y un gasoducto en Morelos, originalmente contemplados para el Valle de México. En julio del 2010, la Secretaría de Energía instruyó a la Comisión iniciar la licitación del Proyecto Integral Morelos, como se denominó, por sus siglas PIM. En noviembre del 2010, el Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento de Coautla emitió un resolutivo donde indica la disponibilidad y factibilidad de uso de hasta 280 litros de agua negra por segundos para la generación eléctrica. Es en el 2011 cuando empieza ya la construcción y la comisión y el contratista firman el contrato de la Central Centro bajo el esquema de obra pública financiada. Ese fue el esquema con el cual se financió esta obra. Hemos puesto una nota muy importante. En esos momentos no se requirió la ejecución de una consulta indígena, debido a que además de que en la zona directamente involucrada no existen comunidades totalmente indígenas, la realización de dichas consultas fue requerida para proyectos posteriores a la publicación de la Ley de la Industria Eléctrica en agosto del 2014. Hemos encontrado que una de las demandas más sentidas fue esta falta de consulta y por eso es que queremos anotar que en esos momentos todavía no estaba vigente esa legislación y evidentemente nosotros hoy sí estamos en un proceso de absoluta consulta por instrucción, señor presidente. ¿Cuál es la justificación? El presidente lo acaba de comentar. Morelos importa el 100 por ciento de la energía eléctrica que consume. Es el único estado de la República donde no se consume, donde no se produce nada de energía eléctrica. En la siguiente, hay un balance presentado por la Comisión Federal de Electricidad de cómo está el balance eléctrico en México. Y como se puede dar cuenta, el estado de Morelos es el único en rojo, es el único que no produce ningún kilowatt de energía para nuestro país. La siguiente, por favor. ¿Cuál fue esta justificación del proyecto? La Comisión Federal desarrolló con una inversión cercana a los 22 mil millones de pesos y con sus 647 megawatts de capacidad, el PIM será capaz de cubrir el 80 por ciento de energía que consumirá el estado de Morelos en el 2022 y en la actualidad cubrirá el 100 por ciento de la demanda. La siguiente, por favor. Aquí están las cuatro obras que se construyeron en este proyecto. No solamente es la termoeléctrica, sino se construyeron cuatro grandes obras. La primera y la más costazoa, desde luego que es la central de ciclo combinado, que se encuentra ubicada en Yecapistla, Morelos. El segundo fue un acueducto de la central construido en diversos municipios de la región de Cuautla, en el estado de Morelos. El tercero es el gasoducto al que se refería el señor presidente, el cual suministra gas natural desde el estado de Tlaxcala hasta el centro en Yecapistla, Morelos. Y la cuarta gran instalación es una red de transmisión asociada que se suministrará la energía producida al Sistema Interconectado Nacional de la Comisión Federal, también ubicada a un lado de la termoeléctrica. La siguiente es el mapa que mostraba ayer el señor presidente, desde dónde viene el gasoducto, también está la obra del acueducto, que es un acueducto subterráneo, y todos los municipios que impactan. Para ser exactos, se impactan nueve municipios del estado de Tlaxcala, 15 del estado de Puebla y ocho del estado de Morelos. La siguiente, por favor. Este es un esquema de cómo se produce la energía eléctrica. La Comisión Federal de Electricidad nos ha mandado un video para que veamos de manera general cómo es que funciona una central de ciclo combinada. Si nos hacen favor de ponerlo, por favor. Centrales de ciclo combinado son aquellas donde se genera electricidad mediante la utilización conjunta de dos máquinas generadoras. Una, cuya turbina es alimentada con gas, y otra, alimentada con vapor. La central recibe gas o petróleo diésel. Este último se puede acumular en estanques. Luego, el combustible es conducido a la turbina, que lo mezcla con aire tomado de la atmósfera para producir su combustión. De esta forma, se aprovecha la expansión de los gases producidos en la combustión para hacer rotar las aspas de la turbina, la que, a su vez, hace girar un generador que produce electricidad. Los gases calientes, remanentes de la combustión en turbina de gas, se llevan a una caldera, que recupera su energía calórica para hervir agua y producir vapor a presión. Este vapor se introduce en una segunda turbina, donde, al hacer girar sus paletas, produce electricidad en un segundo generador. El vapor usado se transforma en agua, en un condensador, y se la envía a un tanque para utilizarla de nuevo en la caldera, por lo que el proceso agua-vapor es un circuito cerrado. Para condensar el vapor, se utiliza un sistema de enfriamiento, que utiliza un circuito de agua independiente del anterior, solo para este fin. Toda la energía eléctrica generada en el proceso es llevada a transformadores que elevan el voltaje para ser transmitida a los centros de distribución. La principal ventaja de utilizar el ciclo combinado es su alta eficiencia, ya que al utilizar la energía calórica de los gases de la combustión para producir vapor que alimenta a una segunda turbina, el ciclo combinado permite alcanzar los rendimientos más altos que es posible lograr en centrales termoeléctricas. La planta funciona entonces con dos turbinas, una turbina de gas que se alimenta justamente del gasoducto que previene del estado de Tlaxcala y una turbina de vapor, que justamente para eso se necesitan aguas, en este caso van a ser aguas provenientes de la planta de tratamiento residual de Cuautla y en la cual ha habido una inversión muy importante de la Comisión Federal de Electricidad. De ahí la necesidad de este tema del agua. Estos son los datos generales, cuánto costó en específico la termoeléctrica, cómo se financió y todas las especificaciones técnicas, y desde luego que esta presentación está a su disposición. ¿Cuál es la problemática? La siguiente. La problemática actual es que la principal obra del PIM se encuentra sin poder funcionar debido a la falta de suministro de agua de la planta tratadora de aguas residuales de Cuautla. Esta planta, sus obras iniciaron el 8 de diciembre del 2011, el 9 de diciembre del 2013 se terminó el contrato original, hubo después una ampliación, y el 22 de septiembre del 2017 terminó la construcción y desde ese momento la planta está parada, solamente ha estado en funcionamiento en algunos momentos por pruebas que se le han hecho. ¿Cuál es la principal problemática que existe actualmente? La falta de conexión de la planta de tratamiento de aguas residuales de Cuautla en un tramo de sólo 140 metros por la existencia de un plantón de opositores a la operación de la termoeléctrica. Otra de la problemática importante es la existencia de seis amparos en contra del proyecto que han derivado en suspensiones provisionales y o definitivas. El señor presidente de la República nos instruyó que el día de hoy estuvieran presentes, por cierto, representantes de los comisariados ejidales que interpusieron estas demandas de carácter legal. Y la tercera problemática que existe es la falta de entrega de permisos de la Conagua derivado de las mismas suspensiones legales para poder concluir las obras del acueducto. El impacto social que ha tenido son distintas las versiones, los rumores, la información, alguna correcta, alguna incorrecta, pero básicamente las hemos resumido en tres grandes temas. La primera, el temor de parte de los ejidatarios a que se afecta el caudal de Río Cuautla y por lo tanto el riego de parcelas de 32 ejidos y 12 propiedades. La segunda, el impacto medioambiental que genera el PIM y la tercera, la construcción del PIM en una zona sísmica. Podemos resumir que, digamos, estos son tres argumentos que hemos escuchado de distintos grupos. Con respecto a la primera problemática del agua, realizó la Comisión Federal de Electricidad una inversión considerable en el transcurso de tres años para poder garantizar el caudal del río Cuautla a través de obras en colectores en la propia planta de tratamientos residuales que aumentó su capacidad de manera importante y que ha sido visitada por funcionarios públicos juntos con grupos que están a favor y que están en contra del proyecto. Todas estas obras equivalen a una recuperación de 977 litros por segundo y la planta solamente utilizará 245 litros por segundo en un primer momento. Después irán disminuyendo sus capacidades de necesidad del agua hasta llegar a 138 litros por segundo. Pero el inicio de la operación de la planta se necesitaban 245 litros por segundo más y las obras que realizó la Comisión Federal de Electricidad nos dan la posibilidad de creer que técnicamente es factible la operación de esta termoeléctrica. El segundo gran problema, el siguiente, es el impacto ambiental, sobre todo en dos temas. Primero, la calidad del aire y de acuerdo a las mediciones que se han hecho, no solamente esta planta, sino de este tipo de plantas, la contaminación que se produce es 84 por ciento menor a la emisión máxima permitida en zonas rurales de acuerdo a las normas mexicanas. Perfectamente evaluado, pero evidentemente siempre abiertos a que cualquier institución pueda medir la calidad del aire. La segunda es la calidad del agua, que también ha sido medida por las propias dependencias federales, pero fue instruida la directora de Conagua por el señor presidente de revisar el tema que acaba de anunciar el señor presidente, que la certificación del agua no la hagan las propias dependencias, no la haga ninguna institución mexicana, sino la haga la UNESCO, en situación que, bueno, finalmente ha sido ya avalada. La tercera gran problemática es el tema sismológico. Evidentemente hay estudios de la propia Comisión Federal de Electricidad que hablan de las seguridades, ellos no podían construir una planta si no tenían completamente estas seguridades. Algunos grupos opositores han presentado algunos documentos comentando que provienen, por cierto, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, para no quedar duda, nosotros hemos solicitado a la UNAM, específicamente al Centro Sismológico Nacional, nos pueda emitir una opinión técnica con respecto a todo el tema sismológico alrededor y el impacto directamente con la planta para poder tener la absoluta seguridad que no podrá ser puesta en marcha si no hay todos los estudios y todas las opiniones, porque eso ha sido la instrucción que hemos recibido del presidente. Las siguientes son las propuestas de solución, de mitigación que se están planeando, las voy a resumir muy rápidamente. La primera ya fue anunciada por el señor presidente, la disminución de las tarifas eléctricas para uso doméstico en todos los municipios de los tres estados donde hay infraestructura de este proyecto. Insisto, son nueve en Tlaxcala, 15 en Puebla y ocho en Morelos. La segunda es el revestimiento de canales y se va a utilizar, como se ha venido utilizando hasta ahora un esquema tripartito para seguir revistiendo canales y recuperar aguas, tanto aguas residuales como aguas provenientes de la lluvia. La tercera, la ampliación de colectores de aguas residuales en la ciudad de Cuautla, para lo cual se continuarán los trabajos con inversión federal, estatal y municipal. La cuarta, la rehabilitación de plantas de tratamiento abandonadas en Anenecuilco y en la localidad de Emiliano Zapata, conocida por cierto esa planta como el Chivatero. Y la cinco son apoyos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Social a nivel federal para la tecnificación del riego en los 32 ejidos y en las 12 propiedades rurales de la cuenca, con una inversión inicial de 12 millones de pesos para 300 hectáreas de riego por goteo, es decir, un apoyo de 40 mil pesos por hectárea. La siguiente, se seguirán promoviendo esquemas de colaboración en los tres niveles de gobierno con los ejidatarios para la recuperación de agua en canales, vasos, ollas y cárcamos. Y por último, la propuesta de una nueva inversión de la Comisión Federal de Electricidad, la siguiente, por favor, que asciende casi a 94 millones de pesos en dos fases. En una primera fase, la construcción de tres colectores y una nueva planta de tratamiento de aguas residuales. Y en una segunda fase, un sistema de rebombeo de agua para los ejidos de Azurco. Azurco es la asociación de ejidatarios que detenta la concesión del agua hasta el 2035, integrada por todos los municipios de la cuenca del río Cuautla. Y ahí se va a generar un sistema de rebombeo que va a costar 8.4 millones de pesos. Está planteada la propuesta de una consulta pública para realizarse el 23 y el 24 de febrero de este mismo año, resaltando los tres temas de mayor preocupación planteados por los habitantes del estado, agua, medio ambiente y electricidad. El próximo domingo el presidente de la República acudirá a la ciudad de Cuautla a hacer del conocimiento de los habitantes de la zona la propuesta de esta consulta pública. Ya se puso la boleta hace unos minutos de la pregunta que se elaborará y atrás se va a anexar la siguiente información para que todas las personas que acudan a votar, vuelvo a insistir, la instrucción del presidente es hacerla en Tlaxcala, en los municipios afectados, en Puebla, que son nueve, en Puebla, que son 15 y en todo el estado de Morelos. En el estado de Morelos no solamente en los ocho municipios de la cuenca del río Cuautla, sino en todo el estado por el tema de la electricidad. Es decir, se llevará a cabo esta consulta en 24 municipios de Tlaxcala y de Puebla y en todo el estado de Morelos, con una información que a continuación me voy a permitir leer. El proyecto integral Morelos inició en 2009 con el objetivo de generar la energía eléctrica necesaria para el consumo directo del estado de Morelos, la única entidad del país que no produce electricidad en su territorio. Se construyó una planta para producir electricidad que requiere gas natural y agua suficiente para generar vapor y para su enfriamiento. Esta se conectará a la Red Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica para distribuirla a todo el estado. La planta termoeléctrica es de ciclo combinado, que es la tecnología más eficiente desde el punto de vista energético y la menos contaminante desde el punto de vista ecológico. El principal problema para la operación de la planta es de disponer de agua. Por ello, el proyecto utilizará las aguas residuales de Cuautla que serán tratadas. Después de usar, esa agua será integrada al caudal del río Cuautla. Así, el agua será regresada a los productores agrícolas en un volumen mucho mayor del que actualmente disponen para cultivar. El gobierno federal hace el compromiso de solicitarle a la UNESCO la certificación internacional sobre la calidad del agua que se integrará a la cuenca del río Cuautla. La planta, cuyo costo fue de 22 mil millones de pesos, será propiedad de la nación, con lo que se evitará comprar energía a la iniciativa privada a costos superiores. Como compensación a los municipios directamente afectados por el proyecto de los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos, se bajará la tarifa de electricidad de uso doméstico. De igual manera, para mejorar la utilización del agua en los 32 ejidos y 12 propiedades rurales de la cuenca del río Cuautla, se ejecutarán obras adicionales por 140 millones de pesos, una inversión aportada por distintas entidades del gobierno federal y estatal. Esa es toda la información, señor presidente. Pues está bastante amplia la información. El domingo vamos a hacer la presentación en la plaza en Cuautla y se va a seguir informando en todos los municipios para llevar a cabo la consulta. Esto es lo que queríamos explicarles sobre este tema. Si les parece, ¿tratamos el tema y luego nos vamos a lo general o ya quieren que se abra? Tema primero. De acuerdo. Buenos días, señor presidente. Quisiera hacerle dos preguntas al director de la Comisión Federal de Electricidad, el licenciado Manuel Bartlett. Señor Manuel Bartlett, quisiera yo preguntarle si el saqueo de Comisión Federal de Electricidad es similar o superior al de Pemex, y preguntarle también que si seguirán beneficiándose a empresas españolas, OHL, Avengoa, Aldesa, Dragados, poniéndole como candados piridiegas y ocasionando que el 90 por ciento de las empresas mexicanas que trabajaban para CFE hayan cerrado sus puertas. Gracias, señor presidente. Quisiera saber su respuesta. Aunque el lunes va a exponer en lo general, pero de una vez sí. ¿Adelante algo? Que adelante tantito. Lo que usted pregunta es muy pertinente. Precisamente lo que plantearemos el lunes por instrucción, señor presidente, es la descripción del saqueo que ha sufrido la Comisión Federal de Electricidad. Una empresa que generaba el 100 por ciento de la energía en el país y cubría las necesidades de todo el territorio nacional, ha sido reducida por la reforma energética a una empresa comercial que se supone debe competir en un mercado eléctrico en igualdad de condiciones. Sin embargo, las medidas tomadas y lo que se ha establecido en ese mercado ha significado una imposibilidad realmente de competir en igualdad de condiciones con las empresas extranjeras. Esto lo vamos a explicar detalladamente el lunes por instrucción del presidente. El problema así global es que en unos cuantos años, por este mecanismo establecido en el supuesto mercado eléctrico, ya la Comisión Federal de Electricidad produce solamente el 50 por ciento de la electricidad y las empresas privadas extranjeras están generando ya la otra mitad, el 50 por ciento. Y la tendencia es a la desaparición de la empresa pública del Estado. Señor presidente, sí, nada más una pregunta para usted en el término general. Señor presidente, ayer apareció una manta del cártel de los Arebellano, Félix. ¿Me permite? Cuando se abra te contesto. Sí, señor. Vamos a esto. Ella primero y luego tú. Buen día, presidente Andrés Manuel López Obrador. Tengo varias preguntas. La primera, ¿si está considerando las graves enfermedades pulmonares que se causaron cuando hubieron pruebas en la termoeléctrica en Huesca? En general, el municipio de Huesca es el que más se ha quejado de esta situación y también de los ruidos que se volvieron insoportables al encenderla. Hay una escuela a menos de 150 metros de la termoeléctrica y los niños comenzaron a gritar. Si se tienen consideradas también cómo se resquebrajó el tejido social al hacer estas cuestiones. Por otro lado, hablan de tratar el agua que entra, pero no se habla si es también el agua que sale. Entonces, bueno, ¿cómo van a tratar los metales que no se quitan tan fácilmente? ¿Qué tipo de tratamiento de agua habría? Y por el otro lado, si usted está dispuesto a aceptar el emplazamiento que hace la Asamblea Permanente de los pueblos de Morelos, son diversos pueblos, como ustedes los tienen bien rastreados. Ellos hicieron un emplazamiento el día de ayer para hablar con usted directamente, entonces si está dispuesto a tomarles la palabra y escucharlos. Bueno, yo estoy dispuesto al diálogo. Tan es así que voy a Cuautela a informar sobre este tema. Hemos reconocido que se cometieron muchos atropellos, no se tomó en consideración la opinión de la gente, estamos ante una situación de imposición de una obra, pero tenemos como autoridad que considerar también otros elementos. Entonces, siempre digo y creo que aplica en este caso y en otros que la política, entre otras cosas, significa optar entre inconvenientes y que para no equivocarnos lo mejor es preguntar, por eso el método democrático, es el mejor, el que decidamos entre todos. Hay desde luego mucha razón en quienes han protestado, nosotros nos ha tocado incluso atender a afectados, y que para no equivocarnos, no podemos ayudarlos, pero ya estamos en una situación en que debemos de resolver conjuntamente lo que más convenga. O sea, una de las cosas que puse como condición antes que nada fue lo de la calidad del agua. Si se contaminara con metales pesados, si se afectara el agua, no íbamos a dar este paso, ni siquiera la consulta, o sea, sencillamente se quedaba la planta ahí. Pero tengo información de especialistas, de técnicos, de científicos, de que no hay problema de contaminación del agua, que no sólo es el tratamiento del agua que se va a utilizar para vapores y para enfriar la planta, sino que el agua que se va a regresar va a tener un tratamiento especial y va a tener certificación, en este caso, de la UNESCO. Esto se lo pedí de manera especial a quien considero es la mejor especialista de agua en este país, que estaba precisamente en un programa de UNESCO trabajando sobre calidad del agua, que es Blanca Jiménez, que me gustaría que les explicara sobre este tema y que de esta manera, con información, vayamos quitando dudas y a veces planteamientos que no tienen fundamento, que obedecen más a la carga ideológica y también a intereses creados. Entonces, voy a decir algo, como lo acostumbro. Hay movimientos ambientalistas que son apoyados por empresas extranjeras que no quieren competencia y cuando se trata de una planta así, más si es de la nación, se promueven oposiciones. Afortunadamente, es la menor parte, para que no se vaya a malinterpretar. En este caso, las quejas han sido fundadas al extremo de que han reprimido, de que han metido a la cárcel a la gente. Pero también existe lo otro, movimientos financiados por empresas particulares, movimientos ambientalistas financiados por empresas particulares. De todas maneras, la disposición a que se dé toda la información al respecto. Buenos días a todos. Efectivamente, como bien lo preguntó la reportera, hay dos tipos de tratamiento. En primer lugar, hay que tener presente que la cuenca es deficitaria. Yo sé que para la gente no es muy obvio, porque tiene la idea de que el agua es muy abundante en la zona, pero el agua tiene que alcanzar para la parte alta y la parte baja de la cuenca. Ante ese problema y debido a que el gobierno anterior no había solicitado el permiso del agua y no había agua suficiente para darle al sistema de enfriamiento y al sistema de vapor de la Comisión Federal de Electricidad, Conagua le sugirió a la Comisión Federal de Electricidad hacer un reuso del agua. Por eso toma el agua de la planta de tratamiento de aguas residuales de Cuautla, que es un agua tratada parcialmente. Muchas veces la gente cree que cuando tratamos el agua la llevamos hasta la calidad inicial y no es así. Tiene todavía ciertos contaminantes, en especial para un proceso industrial que requiere agua de muy alta calidad como es la termoeléctrica. Por eso se le da un tratamiento que se llama acondicionamiento, es llevar el agua de la calidad de la planta de tratamiento de Cuautla a una calidad superior. Se mete al sistema, por un lado, de enfriamiento, que es el mayor volumen del agua, y al sistema de vapor. El ciclo de vapor, como lo pillaron en el video, es un ciclo cerrado. El ciclo de enfriamiento es un ciclo que descarga de nuevo al río. En este caso, los contaminantes principalmente son temperatura y los inhibidores que se puedan meter al agua para evitar que en el circuito de enfriamiento se cree unos microorganismos. Se pone un desinfectante y un desincrustante. Todos estos tipos de contaminantes pueden ser compuestos que en el río afecte y la Conagua está verificando y va a verificar, y para eso también vamos a utilizar a la UNESCO, para ver que todos estos contaminantes sean eliminados antes de descargarlo al ambiente. En el caso de metales pesados, estos sólo pueden provenir por el agua doméstica, que generalmente las aguas domésticas, bueno, en este caso ya vi los datos, están por debajo de los niveles que se requieren para riego y el posible desprendimiento en el ciclo de enfriamiento, que también se tiene que verificar que estén por debajo. Generalmente no son muy altos, pero se tienen que verificar con los valores, que es lo que vamos a hacer, tanto con agua como UNESCO. Presidente, buenos días. Soy Agustín Velasco, de UNO TV. Esta sería la primera consulta que realizarían ya como gobierno. ¿Cuáles son los mecanismos que va a implementar esta consulta, nuevos mecanismos para que se diferencie de las consultas que realizaron durante la etapa de transición y que fueron muy cuestionadas por las fallas que hubo en la aplicación, etcétera? Si quienes la van a organizar ahora también van a ser los de la Fundación Rosenblut. Y por otro lado, si van a invitar al Instituto Nacional Electoral, ¿qué organismos van a participar para darle la mayor veracidad a esta consulta? Y finalmente, acerca de estos estudios y del acompañamiento que va a dar, como dice usted, la UNESCO, ¿se comprometerían a que estos estudios se hicieran públicos y en qué plataforma para que los pueda conocer la población? Gracias. Sí, todo público. No se va a ocultar nada. Por eso estamos aquí. Transparencia total, al 100 por ciento, en todo. Y también el proceso de consulta, estamos viendo quién lo realiza de acuerdo a la ley. Hay la posibilidad de que lo haga la subsecretaría de Gobernación, que tiene una facultad legal para este propósito. Sin embargo, lo más importante es que empeñamos nuestra palabra, nuestro honor, de que se va a actuar, como siempre, con legalidad y con apego a la verdad. Cuando se habla de las otras consulta, cuando se habla de las otras consultas que fueron cuestionadas, pues es que nuestros adversarios no están acostumbrados a estos procedimientos, ellos imponían. Y claro, había como la costumbre de hacerlo así, nosotros no somos iguales, nosotros no vamos a estar diciendo una cosa y haciendo otra, vamos a cuidar de que se respete la voluntad de los ciudadanos. Que la consulta sea totalmente libre, limpia y va a ser una consulta decisiva. Ahora, vamos a respetar lo que la gente decida sobre este asunto. Yo lo que quiero es que todos seamos responsables o corresponsables. La democracia no se agota sólo en las elecciones, no es que ya se votó y ya que el gobierno resuelva. Y si hay oposición, uso de la fuerza, que es lo que quisieran algunos de nuestros opositores, sobre todo los conservadores de izquierda, que quisieran que nos pudieran señalar de represores. Pues se van a quedar con las ganas, o sea, no vamos nosotros a reprimir al pueblo. Presidente, pero faltan dos semanas para la consulta y todavía están viendo si la organiza la subsecretaría de Gobernación. Pero mañana lo resolvemos, mañana les informamos ya. ¿En un día lo van a resolver? Sí, hoy es que ya hay un fundamento legal. Lo que pasa es que no nos dio tiempo en la mañana de decidirlo, pero mañana ya les informamos. Y le informamos a la gente y tenemos tiempo suficiente para resolverlo, porque hay que atender estos asuntos, si no, pues ahí siguen. Ya van a ver lo que les va a contar el lunes el licenciado Bartlett sobre lo que tenemos que pagar de multas por obras paradas. Y le señalé hoy, para que no le echen la culpa a él, le pedí que diera a conocer los nombres de las empresas y de los beneficiarios, o sea, no va a ser culpa de él. O sea, vamos a que la vida pública sea cada vez más pública, porque estaban metidos en los negocios, medraban y ni siquiera perdían su respetabilidad. Entonces, eso se acabó. O sea, ya basta de estarle llamando ratero solo al que se roba una bolsa en el mercado, que se roba una gallina, un pavo. El que se roba una bicicleta, un cilindro de gas, el que se roba la ropa tendida en el patio. Y a los grandes ladrones no se les tocaba, ahora sí que lo voy a repetir, aunque no les gustó, ni con el pétalo de una rosa. Entonces, cuando hablamos de cero corrupción, cero impunidad, es parejo, porque había hasta la costumbre. A ver, ¿quién no paga impuesto? El viene, viene, decían. El que se busca la vida en la calle porque no tiene otra opción, ese es el que no paga impuesto, ese es el evasor. Los informales, y ahí tenían a todos, entretenidos, echándole la culpa al viene, viene. Y los de arriba, intocables, los machuchones, entonces ya no, es parejo. O sea, es el viene, viene y el potentado ya se terminó. Y la otra cosa, la recomendación que me hizo el migrante en San Quintín, Baja California, que lo estoy aplicando, me dijo, licenciado, así como el presidente Juárez, se separó al Estado de la iglesia, porque a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, así lo que se necesita ahora es separar al poder económico del poder político y que el gobierno represente a todos, a ricos y a pobres, que el gobierno no esté nada más al servicio de una minoría rapaz. Ese es el cambio, esa es la transformación. Entonces, eso quiero que no se pierda de vista, que ya se termina la corrupción, se termina en la impunidad, pero parejo. Por eso iniciamos en el gobierno para que tengamos autoridad moral y podamos limpiar de corrupción el gobierno. Buenos días, presidente. Eric Martin de Bloomberg News. ¿Le parece que preguntamos de algunos asuntos, aparte que Morelos, ahora que ya hablamos de, ya hablemos de ese tema? Abrimos ya. Ok, perfecto. Sí, quería… Abrimos con usted. Ok. Y ustedes tres. Ustedes tres. Ya. Muchas gracias. Y luego tú. Adelante. Perdón, presidente. Eric Martin de Bloomberg News. Primero, quiero aprovechar para preguntarle, ya que llegamos al final de esta semana, si tiene algún detalle más sobre el apoyo del gobierno para Pemex. Y, por otro lado, el cancierne a celebrar esta semana visitó a Uruguay para participar en una cumbre sobre Venezuela. Y Uruguay, al final del día, hizo una llamada para elecciones en Venezuela. ¿Preocupa usted que México está ahora más aislado o más solo en no hacer la llamada para elecciones de Venezuela? Porque hay algunos analistas quienes dicen que la interpretación que tiene el gobierno en su conjunto de la constitución está privilegiando o destacando más la parte de la constitución que habla de la no intervención y no prestando atención o no enfocando en la parte que obliga a una responsabilidad en la parte de derechos humanos. Hemos visto que el gobierno de Nicolás Maduro ha parado algunas camionetas en días recientes en las carreteras que están trayendo ayuda humanitaria al pueblo venezolano, que están en condiciones de hambre y falta de comida. Entonces, básicamente es preguntar de eso, de la fracción décima del artículo 89 en su parte completo, que destaca la protección y promoción de los derechos humanos. Yo sé que usted me ha comentado en este espacio anteriormente sobre la no intervención, pero muchos países, decenas de países, tienen la no intervención como un propósito, pero no impide que ellos critican abusos contra la sociedad y hasta tomar acciones. Entonces, para preguntar en eso, ¿y qué ha pedido el gobierno Maduro a México como su papel en este proceso? Muchas gracias, presidente. Mire, la semana próxima damos a conocer el plan para el fortalecimiento de Pemex. Entonces, va a consistir en quitarle carga fiscal a Pemex para que tenga más recursos disponibles, en eso va a consistir, en qué monto, en qué cantidad, eso es lo que vamos a explicar. ¿El reporte de una inyección de capital entonces se puede descartar? Bueno, no porque va a significar transferencias de recursos, al momento que le dejemos que se les reduzca la carga fiscal tendrían ellos más disponibilidad de recursos, eso se va a plantear la semana próxima. Y no sólo va a ser esa medida. En definitiva, lo que puedo decirle es que se va a fortalecer Pemex, el gobierno va a darle apoyo económico, apoyo financiero a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, se van a fortalecer las dos empresas productivas de la nación, del estado. Y los mecanismos son los que vamos a dar a conocer la semana próxima, el secretario de Hacienda y el director de Pemex. Entonces, ¿no puede decir un monto de la transferencia en este momento? No, se habló de una cantidad ayer de alrededor de mil 500 millones de dólares, pero estamos valorando eso, estamos definiendo eso, vamos a tener reuniones o se van a seguir teniendo reuniones entre Pemex y Hacienda, pero la decisión ya está tomada, fortalecer a Pemex, rescatar a Pemex, darle solvencia a una empresa muy productiva que por malos manejos en las pasadas administraciones y sobre todo por quitarles todos sus ingresos mediante impuestos elevados, derechos, dejaron a Pemex en la situación en que se encuentra, pero vamos a fortalecer a Pemex. Acerca de la segunda pregunta, ya lo hemos establecido, usted ya conoce muy bien lo que establece el artículo 89, la fracción décima y si se analiza, casi de memoria le diría, no intervención. Primero, autodeterminación de los pueblos, sí se entiende lo que significan las dos cosas, los dos conceptos. No intervención, autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de las controversias, es decir, no a la violencia. Cuatro, cooperación para el desarrollo. Y otro principio al que usted hace referencia, respeto a los derechos humanos. Entonces, es un conjunto de principios que nos obligan a actuar como lo estamos haciendo en el caso de Venezuela y lo haríamos en cualquier otro caso. Hay una polarización sobre este tema, hay muchos argumentos. Nosotros lo que queremos es el diálogo, el planteamiento en Uruguay, el mecanismo de Montevideo, lo que define es la disposición de Uruguay y de México a que se lleve a cabo un diálogo entre las partes. Nosotros estamos apostando al diálogo. Incluso tanto Uruguay como México estamos proponiendo a diplomáticos destacados con experiencia. En el caso nuestro se propuso a Bernardo Sepúlveda, un canciller de prestigio, uno de los mejores diplomáticos de nuestro país, para el diálogo. Desde luego esto significa que se acepte por las partes, no es un planteamiento oficioso, tienen que aceptarlo las dos partes para que se dé ese diálogo. Sobre otras consideraciones no podría opinar. En el caso de que se necesita ayuda humanitaria, yo estoy a favor de la ayuda humanitaria, no sólo a Venezuela, a Haití y a todos los pueblos pobres, abandonados, a millones de mexicanos que sufren por hambre, millones de seres humanos en el mundo que sufren por hambre. Pero yo estoy a favor de la ayuda humanitaria. Lo que considero es que no debe de mezclarse lo de la ayuda humanitaria con asuntos políticos y que, si se quiere resolver lo de la ayuda humanitaria en este caso, que intervenga Naciones Unidas y que sea a través de las Naciones Unidas que se canalice la ayuda humanitaria sin propósitos políticos y mucho menos que se quiera utilizar la fuerza, nada por la fuerza. No queremos la violencia, queremos la paz y queremos el diálogo, esa es nuestra postura. Y Marcelo Ebrard está haciendo su trabajo en ese sentido. También si las partes no aceptan la propuesta, bueno, queda abierta la posibilidad y nosotros tenemos muchos asuntos que tratar en política interna y en política exterior, nos importa mucho, por ejemplo, mantener la relación de respeto mutuo que hemos llevado a cabo con el gobierno de Estados Unidos, nos importa mucho atender el fenómeno migratorio buscando una salida justa, una salida conveniente para las dos naciones, para los dos gobiernos y para los pueblos de Centroamérica del país, considerando también el punto de vista del gobierno de Estados Unidos, siendo respetuosos del punto de vista del gobierno de Estados Unidos. Entonces, no sólo tenemos este tema de Venezuela, desde luego ya fijamos una postura. Ahora sí que la decisión va a depender de las partes en conflicto en Venezuela. El mecanismo que se llama el mecanismo de Montevideo, el documento está muy bien elaborado, bien fundado. No sé si se haya modificado esa postura, pero ese es el documento que nosotros suscribimos y el que avalamos para este caso en particular. Muchas gracias. Buenos días. Presidente, quisiera preguntarle sobre este tema. Está por autorizarse en el IFETEL una fusión entre Fox y Disney, quienes ahora van a controlar una parte importante de los deportes en México, incluyendo el fútbol, lo cual puede resultar en que ahora la afición pague más por disfrutar los deportes, ¿qué opinión tiene usted al respecto? Sí, ya estoy informado de eso, ya tengo información. Ya no está el Cisen, pero me llega información por todas las… Sobre eso, pienso que se debe de ver con cuidado esta fusión. La información que tengo es que no se permitió en Europa, inclusive no se permitió en Estados Unidos y que aquí se quiere autorizar. Yo soy respetuoso del organismo que regula y define sobre estos temas. Pero también tengo información de que hay conflictos de intereses, legalmente a lo mejor no me corresponde, pero ya aquí hemos dicho que si alguien se entera, cualquier ciudadano, no sólo el presidente, de algo que no es correcto, cuando menos lo podemos expresar, ¿no?, se puede decir. Entonces, que hay conflicto de intereses porque un funcionario que estaba en esta institución en esta institución que se llama el que regula, el Instituto Federal de Comunicación, es que estaba ahí, ahora está contratado por una de estas empresas para hacer el trámite. Ya les paso la información. Además, también ustedes aplíquense. Y lo que más me preocupa es que se cobre por ver el fútbol. O sea, ya ven que no es mi deporte favorito, pero sí mucha gente ve el fútbol. Entonces, no vaya a suceder de que se dé una autorización que afecte a los consumidores, que afecte a los aficionados del fútbol. Ya del fútbol ni hablamos, porque ni lo pasan siquiera por la televisión, pero si afectan el fútbol no. Entonces, que se revise el asunto, que se discuta, que se debata. Sí son organismos autónomos, sí, pero no son infalibles, no son como el castillo de la pureza. Entonces, que se vea qué están haciendo y todos tenemos derecho a conocerlo. Hola, presidente. Buenos días. Oiga, hoy se cumplen 25 días de este bloqueo que mantiene la CENTE en Michoacán. La verdad es que un día bloquean una vía férrea, al siguiente lo desbloquean, pero vuelven a bloquear de nuevo una vía férrea. ¿Cómo está leyendo el gobierno federal? Pareciera que la CENTE siempre se convierte en un problema para los gobiernos estatales, pero también para el gobierno federal. ¿Cómo lo están leyendo? Ayer algunos empresarios que tienen sus mercancías varadas dicen sí, no estamos a favor de la represión, pero sí a favor de que hubiera un despliegue policíaco o que aumentaran las mesas de diálogo para ya que los profesores se pudieran retirar de las vías férreas de Michoacán. ¿Cómo están leyendo ese asunto? ¿Cómo lo está viendo? ¿Se está complicando? Son 25 días. Y también una pregunta más. Ayer en este tema de las estancias infantiles decía que había irregularidades, inclusive la Auditoría Superior de la Federación había identificado algunas. ¿Por esto va a haber alguna denuncia? ¿Vamos a ver al gobierno federal denunciando estas irregularidades? ¿Hay algún funcionario o algo o más allá de esta denuncia que ayer hacía mediática y se va a quedar en eso? Bueno, acerca de lo del movimiento de un grupo de maestros, yo no diría la CENTE, porque ellos hicieron una asamblea, la CENTE, y tomaron la decisión, no, ese es el informe que tengo, de que iban a levantar este bloqueo porque ya se les atendió en sus demandas. Sin embargo, hay un grupo que mantuvo el bloqueo. A mí me gustaría que la CENTE de Michoacán aclarara sobre este asunto, o sea, si es la organización o no, o sea, que ellos informen. Porque desde el surgimiento de la CENTE un distintivo era la democracia, o sea, es la coordinadora democrática. Y la palabra democracia, como su nombre lo indica, demos es pueblo, kratos es poder, la democracia es el poder del pueblo, la decisión del pueblo. Entonces, no se puede ser democrático, es como si la Suprema Corte no resolvía las cosas con justicia, pues no sería la Suprema Corte de Justicia, podría ser la Suprema Corte del Derecho o cosa por el estilo, pero no de justicia. Entonces, una organización que se dice democrática y que no aplica procedimientos democráticos, pues no es democrática. Entonces, que se aclare este asunto, si se consultó a los maestros, si hubo una asamblea y si se decidieron que iban a quitar el plantón y no lo quitan. Entonces, ¿qué tienen que ver ellos con este otro grupo? Por lo que a nosotros corresponde, estamos abiertos al diálogo siempre, hemos hecho todo para satisfacer las peticiones, se les entregaron sus apoyos que incluso tienen que ver con obligaciones del gobierno del Estado. Nosotros ayudamos al gobierno del Estado, transfiriéndoles recursos, adelantándoles participaciones federales. Y tengo entendido de que ya se les pagó a los maestros, sin embargo, continuaron con esto. Entonces, yo vuelvo a hacerles un exhorto, un llamamiento de que liberen las vías y también informarles que hace dos días tomamos la decisión de presentar la decisión de presentar una denuncia, una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Le instruí al consejero jurídico de que presentara ante la Comisión de Derechos Humanos una queja por violación a derechos humanos para que la Comisión de Derechos Humanos recomiende lo que deba de hacerse. ¿Descartada la intervención de la policía federal? Porque no queremos utilizar la fuerza, porque esas actitudes muchas veces tienen que ver con posturas conservadoras de izquierda. O sea, así como hay un conservadurismo de derecha, hay un conservadurismo de izquierda, es cuando los extremos se tocan y en apariencia son muy radicales, pero de verdad son conservadores, son los que no quieren que haya cambios o los que se dedican nada más a analizar la realidad, pero no quieren transformarla. ¿Esta queja se presentó contra los líderes o contra los que están bloqueando? Contra quien resulte responsable y que la comisión dé una recomendación, porque hay la costumbre o había la costumbre de que siempre la queja era a la autoridad. Y ahora lo que se va a hacer en estos casos es que vamos a pedir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que nos recomiende, o sea, qué se hace en estos casos. ¿Para eso? Para no usar la fuerza. Lo de las estancias infantiles rápidamente y no hay una denuncia como tal penal. Hoy no se ha presentado una denuncia en la Fiscalía General con el tema Sente, ¿verdad? Eso todavía no, más que la recomendación. Sí, hay denuncias que hicieron particulares, pero nosotros no, porque parte de la estrategia de estos grupos grupos de derecha disfrazados de izquierda es que puedan tener la excusa de que se están enfrentando a un gobierno represor. Pues no, 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 no somos represor. Y hay grupos que se dicen de izquierda y nunca han estado con nuestro movimiento, al contrario, han estado en contra de nuestro movimiento, llamando a votar en contra de nosotros o a no votar. Esta es la historia reciente y es hasta extraño, raro. No, no voy a decir sospechoso, porque mientras estuvieron gobernando los conservadores no habían estas cosas. Ahora llegamos nosotros y empiezan a querernos emplazar, pero se portaron más que bien, hasta se les podía poner estrellita durante el tiempo que gobernó el conservadurismo, que destruyeron al país y nunca dijeron nada. Y ahora llevamos un poco más de dos meses y ahí los tenemos ya. Son momentos de definiciones y fuera máscaras, que cada quien asuma tu responsabilidad. En cuanto a las estancias, ya se acordó, se van a entregar los apoyos de manera directa a los padres de familia de los niños y los padres de familia que van a tener el recurso van a decidir si quieren que sus hijos estén en esas estancias infantiles. Es una decisión libre. Pero no queremos nosotros, entre otras cosas, cargar con la responsabilidad de la inseguridad y de riesgos de los niños, eso me preocupa mucho. No es libre mercado, no es a ver, vamos a poner todo al mercado, vamos ahora a que las guarderías puedan, ya no se llaman guarderías, que está mal el término, las estancias, que puedan cualquiera dar el servicio. No, esto tiene que ver con el neoliberalismo, eso nos ocasionó la desgracia de la guardería ABC, de la estancia ABC, porque era una función del Seguro Social que se le entrega a particulares. Entonces, yo no voy a tener esa responsabilidad. Estamos hasta cuidando, tenemos aquí un debate interno sobre la pertinencia de albergues. Entonces, hay quienes sostienen aquí adentro especialistas de que no es recomendable ya tener albergues por abusos que se cometen. Entonces, estamos analizando eso. Imagínense cuando se trata de estancias infantiles, lo que implica de seguridad, no hay normatividad. Además, no queremos meternos en eso, entre otras irregularidades, y me llama mucho la atención que estén tan aferrados cuando les estamos dando como opción, porque no van a quedarse los niños sin apoyo ni las familias, les diría que van a recibir hasta más, pero ya no con intermediarios. Eso se termina, ahora va a ser apoyo directo. Y no queremos judicializar este asunto, eso no, es ventilarlo, hablarlo con toda claridad. Muchos padres, por eso qué bien que me lo preguntan, piensan que se van a quitar las estancias infantiles, que ellos ya no van a tener posibilidad de dejar a sus niños mientras van a trabajar. No, eso va a continuar, además ellos van a recibir el apoyo y van a decidir si quiero seguir aportando a esta estancia infantil y entrego yo mi recurso. Si dicen ellos no, porque con lo que me van a dar puedo resolver lo de un familiar que me ayude o hacerlo de otra manera, los que tengan más de un niño, pero ya eso ya es una decisión de ellos, básicamente. Si les parece tres más, disculpen, pero, ¿saben?, voy a Huetamo, vamos a Huetamo, a la Tierra Caliente, a Michoacán y vamos a Altamirano también. Bueno, ustedes dos, señor presidente. Es de sabios cambiar de opinión. Gracias. Gracias, señor presidente. Sandy Aguilera, de Grupo Alarza Comunicación. Existe una empresa cervecera, Constellation Brands, no sé si sepa de ella, que opera en el país, el Nava Coahuila, Zacatecas, Baja California y Obregón Sonora. En las primeras dos plantas la comunidad y los agricultores han denunciado la escasez de agua por alto consumo de la empresa. Tenemos una investigación que dicha empresa en su planta en Obregón está a punto de terminar de dejar a las comunidades sin este vital líquido. Existen diversas denuncias de los agricultores. Quisiéramos solicitar su apoyo. Sí, yo recojo tu punto de vista. Ahora le pido a Jesús que platiquen y que se le solicite a Josefa González, que es la secretaria del Medio Ambiente, para que se vea este asunto. Presidente de México, Carlos Pozos, líderes mexicanos y petróleo y energía. Mi pregunta, ¿qué tipo de sangre es usted, señor presidente? Ah, cómo no, ahorita te lo digo. R4 positivo. Presidente, esta pregunta le hago porque… No, no, T4 positivo, transformación, cuarta, positivo. Esta pregunta, aparecieron dos mantas ayer, señor, del cártel de los Arellano Félix. Y quiero comentarle, presidente, el 24 de marzo de 1994 yo le doné sangre al licenciado Luis Donaldo Colosio en el Hospital General de Zona. Me dice la gente que le pida, por favor, que cuide usted a Andrés Manuel López Obrador, que cuide usted al presidente de México, que no venda el avión presidencial, que refuerce su seguridad. Señor presidente, ¿qué nos puede responder? Ya el avión está en California en venta, salió una nota diciendo que se está pagando el avión sin ser usado, ya no voy a decir qué periódico fue el que sacó esta información, pues sí, tenemos que pagar 450 millones de pesos este año por el contrato que ya existía, ni modo que canceláramos el contrato. Imagínense, cancelamos el contrato, nos hacemos acreedores, a multas y es un litigio que nos costaría muchísimo. Este periódico no toma en cuenta eso, ni siquiera sacó en su momento lo de la decisión de la compra del avión, porque en ese entonces cuando compraron el avión no dijeron nada y ahora sí que se tiene que pagar estos 450 millones, porque ya está en venta, ya estamos a punto de terminar con los trámites para venderlo, es un procedimiento que se tiene que seguir. Incluso estamos buscando que haya un organismo internacional para la transparencia, para cuidar todo el proceso de venta del avión, eso es lo que se está haciendo. Lo demás, miren, ya hemos hablado bastante sobre este tema. Yo le agradezco de todo corazón, de manera sincera a la gente que se preocupa por este asunto. Pero decirles que no soy temerario, que me cuido, porque donde voy siempre me acompaña la gente y que cuido también mi comportamiento en general, pero que necesito tener comunicación con la gente y que ya iniciamos un proceso de transformación en el país y no nos vamos a detener. No vamos a dejarnos intimidar. Dije también una vez aquí, lo repito, tengo miedo como todos los seres humanos, no es cierto eso de que haya quienes no tienen miedo, tengo miedo, pero no soy cobarde, eso sí, y yo tengo descontado ese asunto, lo tengo descontado, porque si no, no podría hacer nada, me tendría que quedar en mi casa ahí encerrado. No, 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 si se tiene miedo hay que vencer eso, hay que enfrentarse a las adversidades y lo mejor es estar bien con nuestra conciencia. O sea, si uno no hace mal a nadie, ¿por qué va uno a estar preocupado? Si uno no tiene enemigos, si no odia uno a nadie, no tiene uno por qué tener problema, o sea, depende mucho de eso y de otras cosas, que aquí si nos metemos a filosofar vamos a tener que analizar sobre temas espirituales y nos vamos a tener que meter al terreno del laicismo o de lo religioso o de lo agnóstico y de nuestras creencias y todo eso. ¿Y para qué? Ya, vamos a dejarlo. Todo va muy bien, todo va muy bien. Buenos días, señor presidente. Vicente Serrano de Sin Censura, desde Chicago. Si me permite, hace unos días usted dijo que el pueblo se cansa de tanta pinche tranza. Y déjeme poner el tema de los migrantes también, el tema de los mexicanos en Estados Unidos. También se cansan de la simulación, como la del sexenio pasado, porque el migrante está abandonado en Estados Unidos. Se cansa de las Josefinas Vázquez Mota y de Juntos Podemos. Se cansa del maltrato que muchas veces reportan en los consulados. ¿Podría hablar de cuál es la prioridad en términos de mexicanos en Estados Unidos de su gobierno? Y en ese sentido también he estado presente en las conferencias en donde habla de los programas sociales. Pero no se ha especificado si el mexicano que regresa para aportarle, que vuelve a soñar con aportar a México, también va a ser incluido en estos programas sociales. Si los hijos de los migrantes, que muchas veces son deportados, pueden formar parte de los programas de pasantía. Y en ese sentido, el migrante que sufre el embate de Donald Trump y su gobierno allá en Estados Unidos, le propongo que le haga una reflexión. ¿No se le pasó la mano, con mucho respeto, señor presidente, al decir que Donald Trump ha sido amigable cuando allá están con el Jesús en la boca, tantas personas perseguidas y las deportaciones no se han detenido? Muchas gracias, señor presidente. Es un tema importantísimo el que planteas, pero en el fondo lo mejor es no calificar a unos o a otros. El presidente Juárez tuvo una muy buena relación con Abraham Lincoln y Abraham Lincoln era republicano. Hay escritos, el presidente Juárez, a Lincoln, incluso en su funeral, un tratamiento especial. El presidente que tomó la decisión de invadir a México era un demócrata. Ya nada más porque estamos en estos temas, yo ya no debería de meterme, pero hubo más deportaciones con el presidente Obama que las deportaciones que han habido con el presidente Trump. Y hasta ahí lo dejo, o sea, nada más decir, no meternos a tomar partido, pedir nada más que nos respeten, que respeten a los mexicanos y que nosotros los respetemos a ellos, respeto mutuo. Ahora, en lo que tienes toda la razón, toda la razón, es en nuestra responsabilidad de apoyar a nuestros paisanos, el plan de apoyo a los migrantes para que no les falten el respeto, para que no los discriminen, para que no los maltraten, para que no violen sus derechos humanos. Ese plan lo estamos ya implementando. Voy a pedirle a Marcelo Ebrard que lo presente por lo que tú me estás planteando y por nuestros paisanos migrantes, decirles no están solos. Cuando hablo de Venezuela, de que estamos participando en esto y estoy también señalando que tenemos otras prioridades, una de esas prioridades, yo diría la principal es la protección de nuestros paisanos que por necesidad se han ido a buscarse la vida a Estados Unidos. Tenemos que terminar de resolver sobre la función de los consulados, tenemos que fortalecer los 50 consulados que tiene México en Estados Unidos y el objetivo es que se conviertan en una especie, para que no nos vayan a decir que es ilegal, de procuradurías para la defensa del migrante. Todo eso lo tenemos que atender, eso es fundamental, es un compromiso que tenemos con los migrantes. Y también que los que quieran regresarse, que tengan todas las facilidades y que haya todos los apoyos para ellos. Son mexicanos, aunque por necesidad estén ahora viviendo, trabajando en Estados Unidos. Son mexicanos los padres y los hijos, aunque hayan nacido en Estados Unidos, para nosotros son mexicanos, 24 millones de mexicanos en Estados Unidos. Entonces, sí tenemos esa asignatura pendiente, pero pronto está por regresar de Uruguay, Marcelo, y yo le voy a plantear que venga aquí y les haga la propuesta. Bueno, una más, si no ya ni para la guajolota. Los simpatizantes de Morena, en las instalaciones de la Corte, preguntarle qué llamado les haría a retirarse de estas instalaciones y si considera que se está violentando el Poder Judicial al realizar este tipo de protestas. Sí, yo creo, no sé bien a bien el por qué continúan, porque al principio se inició, según me informaron, por los salarios elevados de los ministros. Entonces, ojalá y ellos por su propia voluntad decidan levantar su protesta, ojalá. Yo los llamaría a eso y que si hace falta un diálogo con compromisos, pues se reúnan. Nosotros ayudamos, si lo considera así este grupo que protesta y si nos los piden podemos intervenir para respetuosamente hablar con el Poder Judicial, que es un poder independiente, que es un poder autónomo. Lo mismo quienes están aquí protestando, la instrucción es que sean atendidos, que sean escuchados, que haya diálogo siempre. Ese es el planteamiento, ojalá y sirva esto. La conferencia de la consulta que dijo hace rato que iba a dar mañana va a ser igual a las siete de la mañana o va a ser más tarde. Es que mañana vamos a tener que darlo a conocer con un comunicado, hoy en la tarde, si les parece. Yo ahorita, aprovechando que está aquí uno de sus delegados federales, algunos de ellos no han presentado su declaración patrimonial, hay tres casos de delegados federales que no la han presentado, hay casos que tienen información incompleta, son alrededor de doce y otros ocho casos que tienen oculta la información patrimonial y de conflicto de interés. Quisiera saber si con ellos va a aplicar también esta regla de si no transparentan, no trabajan en el gobierno federal. Es para todos. ¿Y hasta cuándo tendrían de fecha límite para que presenten ya sus declaraciones completas? Quienes no las han hecho públicas, las hagan públicas y que ya puedan estar… Pues hoy me entero, bien, porque hablé precisamente con la secretaria de la Función Pública para ya no dar motivo a malas interpretaciones, que ya no tenga Jesús que está aquí compareciendo. Y ya le instruí de que oprima un botón y que se dé a conocer todo. Y retomando el tema de las estancias. También para que no le echen la culpa a la secretaria de la Función Pública, fue una instrucción que ya di, digo no ustedes, sino que si hay algún servidor público que haya planteado que no iba a dar a conocer bienes y demás, como ya hubo el compromiso de que todo eso iban a cumplir, ya ayer di la instrucción de que se hacen públicos todos los informes. Y retomando el tema de las estancias, su compromiso 3 de los 100 que leyó en el Zócalo decía se mantendrán las estancias infantiles de la antigua Secretaría de Desarrollo Social y se regularizarán los CENDIs promovidos por el Partido del Trabajo. Ambos programas tendrán recursos garantizados en el presupuesto y pasarán a formar parte de las secretarías de Bienestar y de Educación Pública. Quisiera saber si esto ya se está incumpliendo. Los dos, compromisos cumplidos, se mantienen las estancias nada más que cambia el procedimiento, o sea, los recursos se entregan a los padres de familia. ¿Y los establecimientos, qué va a pasar con ellos, van a cerrarse o qué mecanismos no no hay establecimientos públicos, son particulares? O sea, eso va a depender de las madres, de los padres. Si ellos dicen el servicio que me han estado prestando me satisface, me siento seguro o segura de que mi niño esté ahí, lo entretienen, le enseñan, lo cuidan, adelante. Es lo mismo, nada más que el dinero no se le entrega a la estancia, se le da a la gente y van a recibir más y todo lo que se requiera, no hay límite en cuanto a eso. Es que en el censo encontramos, no me gusta usar la palabra, niños que estaban de más. ¿Qué tienen detectados los casos? Sí, 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 se está haciendo, es un censo y es entrevista padre por padre, casa por casa. O sea, no es una disposición autoritaria, sino primero es lo de la seguridad, más que nada. O sea, porque me llamó la atención, los mismos que impulsaron lo de las guarderías estas, subrogadas del Seguro, la misma organización, que no la voy a mencionar, impulsan lo de las estancias. Y yo no tenía la información completa, a pesar de que recorro el país y todo, pero empecé a notar mantas bien hechas, uno sabe bien cuándo es una protesta auténtica y cuándo está bien organizada. Cuando es espontánea… ¿Tiene el nombre de la organización? ¿Bande? Tiene el nombre de la organización. No, no me voy a meter en eso, no, 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 ya hablé. No, nada más es eso, pero decirles que se va a seguir apoyando. Y en el caso de los Endis ya está, es exactamente lo mismo. Además, ya no hay dinero para la organización que tenían los Endis. Qué bien que me preguntas eso, porque esa organización está muy cercana, sigue estando muy cercana a nosotros. Bueno, aún siendo tan cercana ya no se van a entregar los fondos a la organización. La organización es la Secretaría de Educación Pública, me refiero a lo de los Endis, y en el caso de las estancias es la Secretaría de Bienestar la encargada para eso. Qué bien que tratamos el tema, porque ayuda a informar. Y otra cosa, dice ayer un acuerdo del Senado, yo respeto el acuerdo del Senado, de que se le dé el mismo presupuesto, ¿y qué tal que podamos hacer más con menos? A ver, le digo a los senadores, porque yo en esto soy cicatero en lo que tiene que ver con el manejo del dinero, del presupuesto, que es dinero del pueblo, soy cicatero. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.